¡Aplausos! ¡Ab WAS! ¡BUG! ¡UG! ¡Biuà! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver, a ver! ¡A ver a quién le toca! ¡Carla! ¡N RAI! ¡N RAI! ¡N RAI! ¡No! ¡No va! ¡N RAI! ¡N RAI! ¿Era espaldan sola? ¡A ver, un buen día que nos está atendiendo! ¡N RAI! A ver, un buen día que nos está atendiendo... ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Juan! 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 ¿Es que le tiene miedo? ¡Otra vez en el medio! ¡Otra vez en el lado! ¡Otra vez en el lado! ¡Manuel! ¡Mira, lo que está! ¡Adri! ¡Adri! ¡Gracias! ¡Bien Albán! ¡Mira, lo que está! ¡Otra vez en el lado! ¡Otra vez en el lado! ¡Sería cuando se oye während del�a� permitan verlo! ¡Varewel se revelará elกá. Reyes, se trae un poco que yo ni nunca he hecho lapsus. Toma. 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 Toma, oigo. Toma. 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 No, no, ¿qué le toca? ¡Gracias! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡La propia Carmen! ¡Oh! ¡Y la otra! ¡Y la otra! ¡Y los familiares que vienen a aplaudir! ¡Sí, sí! ¡Y la otra vez también! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Los Reyes se tienen que ir! ¡Porque llegan tarde! ¡Así que vamos a despedirlos! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Y los cinco! ¡Ja! ¡Se vio! ¡Ja! ¡Voy ainformation!